Sean todos bienvenidos a este su canal Pasión Maya y en esta noticia vamos a hablar acerca de un nuevo deportista guatemalteco que pasa a ser legionario en este caso en Canadá el mercado de fichajes ha estado activo pues bueno, recordemos que ya tenemos dos confirmados en Costa Rica dos nuevos legionarios que son Darwin Lom y Rodrigo Sarabia de igual forma haremos un video para juntar todos los legionarios y pues bueno, que quede clara la información ahora sí, antes de empezar con esa información recordarles que se suscriban, activen la campanita y le den like para que no se pierdan ninguna de las noticias del deporte guatemalteco ahora sí, sin más, empecemos y es que estamos hablando de Marco Domínguez jugador de... bueno, es nacido en Canadá por ende no va a ir a ocupar un cupo de extranjero pero tiene raíces guatemaltecas por lo cual ha decidido él jugar con la selección guatemalteca ahora bien, Marco Domínguez o también conocido como el Pitbull Domínguez ya ha firmado en la Liga de Canadá y va a ser un legionario más para nuestro país él firmó hace meses, pero hasta ahora se va a unir al nuevo equipo Domínguez ya había estado buscando salir de Guatemala buscando una nueva oportunidad, un nuevo proyecto y lo bueno es que ya se le ha llegado la oportunidad y a esta oportunidad le llega con el Pacific Football Club de Canadá de la primera división de Canadá como les decía antes, no va a usar plaza extranjero ya que es canadiense, nació en dicho país pero pues bueno, tiene también nacionalidad guatemalteca por parte de una raíz antes de leer los comentarios de... que se hacían acerca de... del fichaje, porque hay algunas críticas, hay algunos positivos vamos a hablar un poco acerca de las estadísticas de Marco Lionel Domínguez y es que bueno, nació el 25 de febrero de 1996 en Montreal, Canadá mide 1,78 metros se puede decir que alto, empieza a ser de las medias altas no es de los más altos, pero bueno, tiene una estatura considerable tiene doble nacionalidad, guatemalteca y canadiense y juega como medio campo y también de pivote estaba en el municipal y bueno, ahora se va al Pacific Club de Canadá y de hecho tenía... fue fichado en julio del año pasado y bueno, más o menos estuvo un año con municipal y su precio, antes de... todavía no han revelado la transacción por cuánto lo vendió municipal pero la última vez que fue fichado fue por 150 mil euros lo cual es... pues es bastante... pues bueno, es un dinero considerable por un... por un jugador en este caso ahora bien vamos a hablar acerca de los comentarios que se daban porque quiero escuchar sus opiniones que me dejen en los comentarios qué opinan acerca de esto ya han habido... bueno, hablábamos hace unas semanas de Rodrigo Sarabia que fue fichado en Costa Rica y también hablábamos de Darwin Lom que también llegaba al futbol tico y ahora este jugador Marco Domínguez el pitbull de municipal quien se va a poner a Guatemala en lo alto del fútbol canadiense que pues no es de las mejores ligas pero es un buen fútbol es un buen nivel se puede ir a medir ya es extranjero no estoy muy seguro si hay algún equipo canadiense en la MLS o si estoy... no estoy muy seguro pero podría buscar oportunidades por ahí ahora bien ahora bien vamos a leer los comentarios alguien decía bien por él como persona ya que seguro quiere para el hijo un buen futuro a nivel deportivo si es un retroceso esto acerca al fútbol canadiense porque... pues bueno no se conoce mucho mucho acerca de esta liga no se escucha mucho por eso es una muy buena liga hablando de una infraestructura digna para hacer fútbol de hecho hay un comentario que decía ah no pues habló el señor experto de fútbol entonces Guatemala es mejor que Canadá vaya a ver los estadios donde juegan en la liga nacional parecen potreros al menos en Canadá hay infraestructura digna para hacer fútbol cierto aunque no necesariamente la infraestructura es habla de la calidad del fútbol de los países pero bueno es una opinión así como todos tenemos opiniones que pues muchas veces no sabemos no buscamos bien los datos y simplemente decimos cosas ahora continuando con más comentarios había alguien que decía así se hacen las cosas sin tanta huya y listo no como otros que aquí que allá y nada de pronto refiriéndose a que muchos rumores muchas cosas jugadores que no salen jugadores que salen y vuelven tiene que ver con eso ahora Luis Ríos decía que bien hay que recordar que el pitbull fue seleccionado sub 20 y sub 17 con Canadá aquí hay un comentario que me ponía a pensar que la MLS tiene equipos de Canadá ojalá sea uno de esos lastimosamente no Dominguez se va para el Pacific Football Club como les comentaba y en este caso son tres equipos canadienses los que participan en la Major League Soccer o la MLS los cuales son el Football Club Montreal Toronto Football Club y los Vancouver Whitecaps por lo que lastimosamente pues el deportista no irá a ninguno de estos tres clubes porque va al Pacific y pues no estaría disputando ni se encontraría en zona de MLS pero haremos de pronto otro día acerca de esta de qué manera tienen los equipos canadienses para llegar a la MLS lo cual sería muy bueno que pues logren ascender mejorar no sé cómo funciona este tema si alguien sabe me puede dejar en los comentarios cómo funciona que un equipo canadiense juegue en la MLS leyendo más comentarios acerca del fichaje de Domínguez decía nació en Canadá y con White solo estaba poniendo en alto el nombre Canadá mi preocupación es que tengamos más jugadores no nacidos en White que se sacan del sombrero sus raíces se está perdiendo identidad muchos de estos jugadores lo hacen solo porque saben que en otra selección no tendrían cabida e igual seguimos goleando a las islas y perdiendo competencias ojalá los próximos juegos de eliminatoria contra Dominicana y Jamaica se ganen y empecemos a ganar los chicos y panameños hasta el momento no se ha logrado eso es un argumento o pues no sé ustedes qué opinen me lo pueden dejar en los comentarios acerca de que muchos jugadores digamos si alguien tiene nacionalidad española y guatemalteca en este caso y no es un jugador que se considere muy alto nivel elegiría Guatemala porque de pronto no lo eligieran en España y esto puede ser un problema porque son jugadores que no llegan a sentir al 100% la camisa porque les hubiera gustado jugar en el otro equipo pero no tenía las capacidades para hacerlo no se es menospreciar ninguna nacionalidad ni nada sino que es más tema de pronto de gol jugador y pueden no llegar a sentir la camisa pero bueno esa es la noticia acerca de Dominguez espero que les haya gustado que haya sido de su agrado esos eran los comentarios que se daban la información de que un nuevo legionario se tiene y ahora estará jugando en Canadá en el Pacific Football Club sin más a partir del siguiente video estaremos dejando saludos al final del video para estar más comunicados con ustedes y sí estar más presentes y crear una bonita comunidad sin más esto es todo por el video de hoy yo me despido adiós gracias